Hola a todos, muy buenos días, qué rico que están conectados nuevamente con nosotros en el programa En Casa Aprendemos de la Secretaría de Educación de Medellín, hoy estoy muy acompañado como siempre con profesionales de alta calidad, con psicólogos, docentes y por supuesto música también tenemos en este programa para llevarles a ustedes información y contenidos de calidad. Hoy vamos a tratar un tema muy importante y muy valioso en esta época que estamos viviendo, se trata de la comunicación en el entorno virtual de aprendizaje, vamos a tener unos expertos que nos van a estar acompañando y brindando todas las herramientas para volver este aprendizaje en el entorno virtual mucho más fácil. Entonces está conmigo y les doy la bienvenida André Restrepo Alzate, él es profesional de apoyo del programa Escuela Entorno Protector, es trabajador social, también está conmigo Mauricio Alexander Cano Gómez, el coordinador de la institución educativa La Asunción, a quienes les enviamos un saludo muy especial porque estoy seguro que todos los estudiantes y la comunidad educativa de La Asunción deben de estar conectados viendo su coordinador, él tiene el licenciado en educación física, especialización en informática educativa, maestría en gestión de la tecnología educativa. Y también está conmigo David Gómez, ya lo habíamos tenido en anteriores programas, él es abogado, artista, músico, trovador, quien nos va a estar también amenizando este espacio. Y bueno, para arrancar antes de pasar a la videollamada, porque ya sé que tengo un invitado también, y compartir con ustedes qué les parece si le decimos a David que empecemos con una troa sobre este tema de comunicación, entorno virtual y aprendizaje para arrancar este programa con toda la energía. ¿Qué fue ese mundo de cosas que dijo? ¿Alguna cosita más? Tenemos programa nuevo, y este tema está genial, porque es comunicación en el entorno virtual. Mejor introducción lo pudo hacer David, vamos a hablar de comunicación asertiva, de la asimilación del mensaje en estos momentos, en los espacios virtuales, y para eso también quiero darle un saludo a Pablo David Jiménez Patiño, que va a estar conectado con nosotros, que está desde trabajo en casa. Pablo es profesional de apoyo en institución educativa. Jaime Alzate Avendaño. Pablo, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido. Muy buenos días a todos y todas, muchas gracias por la invitación. Bueno, qué rico que estás acá conectado con nosotros. Bueno, ¿qué tal si empezamos a desarrollar la temática con él, con Pablo en la videollamada, y ya continuamos con ustedes para hablar de esto? Bueno, Pablo David, como sociólogo, estás en constante comunicación, por supuesto, con los estudiantes y maestros. Nosotros quisiéramos saber qué fortalezas y qué dificultades has logrado identificar en la interacción comunicativa, en el entorno virtual de aprendizaje entre los estudiantes y los profesores. Sí, muchas gracias. Yo soy psicólogo, entonces desde la parte psicológica he podido identificar en esas fortalezas esa apertura que tienen los docentes a proponer espacios de interacción, porque sabemos que todos los docentes no tienen las mismas capacidades y los mismos recursos para acceder a la tecnología o proponer espacios tecnológicos o informáticos. Entonces, hemos notado que las instituciones se han preocupado mucho por abrir espacios con el recurso que tengan. Otra de las cosas que hemos identificado es la percepción de los docentes del tiempo. O sea, han sido muy rigurosos en el tema de, bueno, ya vamos a estar en la casa, ellos van a tener todo el tiempo para estar estudiando. No, entonces ellos hacen la reflexión. Por salud mental debemos tener una organización, un itinerario, y eso ha sido una de las fortalezas también que hemos podido identificar como dificultades. Entonces, hemos podido identificar que los estudiantes se pueden llegar a sentir algo abrumados y en esa comunicación, en ese proceso comunicativo se pueden aislar. Entonces, si se aíslan, ¿cómo contactar a los estudiantes? Esos procesos bloquean el proceso educativo, o sea, aislarse, ¿cómo conseguir a un muchacho, cómo ir a un muchacho si estamos en aislamiento? Eso ha sido una de las dificultades que hemos podido identificar. Bueno, estos temas de verdad que son muy valiosos. Además, estamos hablando de que la relación que hay entre educador, ¿cierto?, docente y profesor es muy importante y pone en juego muchos elementos, como el respeto, pone en juego la asertividad, pone en juego como esa expresión y la interacción de los mensajes transmitidos. Es claro que es necesario tener una excelente comunicación, y más en este momento que estamos desde la virtualidad y apenas nos estamos adaptando. Bueno, yo me voy con Mauricio y con André acá, mientras tanto, en el estudio, y el profesor Pablo David se queda conmigo conectado, que ahorita retomo con usted. Bueno, nosotros quisiéramos saber qué estrategias comunicativas nuevas deben de implementar los estudiantes, los maestros, los directivos y las familias en el ámbito virtual escolar. ¿Con quién empiezo? Bueno, muy bien. ¿Con André? Con André, listo. Muchas gracias, un saludo muy especial para todas las personas que nos están viendo el día de hoy. Un tema muy interesante. Yo diría que dentro de esas estrategias importantes que debemos tener ahí es un asunto de apertura, una disposición, yo creo que es lo inicial. Si nosotros tenemos una apertura para entrar en estas nuevas dinámicas que nos propone el tema educativo desde la virtualidad, vamos a lograr que efectivamente tengamos una conexión con el otro. Esa es una primera parte. Lo segundo, un acompañamiento. Tenemos un aprendizaje mediado por unas herramientas tecnológicas. Sin embargo, no podemos dejar a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes allí como unas rueditas sueltas. Hay que utilizar otras estrategias para yo estar llamándolos, para estar comunicándome con ellos y saber de qué manera ellos están asimilando esto, cómo les está llegando este aprendizaje, si lo están comprendiendo o no lo están comprendiendo. Un apoyo permanente. Y allí pues es una invitación para todos, para los padres, para los maestros, para los directivos docentes, para que tengamos esa apertura, porque es muy importante. Si todos permitimos ello, como lo decía ahora nuestro compañero Pablo, pues va a haber una mayor facilidad para esto. Y finalmente, un asunto de una comunicación efectiva. Entonces, yo estoy ante un entorno virtual, pero entonces yo debo ser juicioso con el tema, por ejemplo, del celular, colocarlo en silencio, hacer de cuenta que estoy desarrollando el ambiente de aprendizaje dentro de la cotidianidad. Si yo estoy en una reunión con varias personas o si estoy en la institución educativa, yo no uso mi celular. Entonces, todos estos asuntos pueden generar distracción y pueden convertirse en ruidos que no ayudan y no facilitan el tema de la comunicación. En este tema o en estos ámbitos. Entonces, básicamente, desde allí, estas estrategias que propongo para todos, para que lo apliquemos en casa. Eso es algo muy importante desde dos puntos de vista que quiero retomar. Uno es, así como Andre hoy está acá, tenemos muchos psicólogos, muchos psicólogos que están por toda la ciudad, que hacen parte del equipo de entorno protector, que están muy pendientes de las necesidades que tienen ustedes desde su casa. Entonces, para llegar a ellos es muy fácil, a través del coordinador o el rector de la institución educativa, ellos les pasan el contacto, digamos, de este profesional que puede estar o que está a cargo de estas localidades, de estos colegios y ahí ellos van a realizar todo el acompañamiento. Entonces, ese punto es muy valioso. Y además, otro tema que él tocaba y es ese tema de las rutinas en la familia, esos hábitos que hay que empezar a coger ahora que estamos hablando o que estamos recibiendo estas clases virtuales. Tengo cuarespacios en particular. Y también como docentes, es muy importante vincular toda esta parte de la gestualidad. Entonces, ubicar la cámara en un lugar específico para que los estudiantes tengan esa posibilidad de ver mi parte corporal también y yo conectarme con ellos, no solo desde la virtualidad, sino desde mi cuerpo. Listo, antes de irme con el profesor Mauricio, que es el coordinador de una institución educativa, recuerden que tenemos las líneas habilitadas. Nos pueden llamar al 268-6030. 268-6030, acá vamos a estar felices de recibir las llamadas de ustedes y de responder todas las dudas, inquietudes o los mensajes que nos quieran dar. Y muy importante, que nos cuenten cómo les parece o por qué ven importante el tema de la comunicación en este momento que estamos desde la virtualidad. Bueno, Mauricio, con usted me voy a ir con otra pregunta. A ver cómo nos va. Y es, ¿cómo debe fortalecerse la comunicación asertiva entre los profesores, los estudiantes, a través de las nuevas formas de aprendizaje que brindan las herramientas digitales en este momento de contingencia? La comunicación asertiva debe hacer parte permanente del entorno educativo. No podemos desligar ese proceso de ninguna de las actividades del maestro. ¿Qué es lo que se debe hacer? Potencializar, potencializar esa comunicación. Bueno, comentaba yo ahorita con André sobre los diferentes procesos comunicativos que tenemos no solamente en las aulas, sino que ahora se traspasan al entorno virtual. Entonces, los estudiantes, los maestros como dinamizadores de ese proceso de enseñanza-aprendizaje tienen que trabajar fuertemente esa asertividad. Los estudiantes también, ahora que están desde sus hogares, deben manejar y empezar a manejar un lenguaje apropiado para el entorno educativo. Así es. Bueno, quiero enviarle un saludo muy especial a Keila Marín. Ella es la madre de familia de una estudiante del colegio La Asunción y nos dice que está aprendiendo mucho, que muchas gracias por el programa. Entonces, para ella, un abrazo muy especial desde acá, desde el CED le enviamos. ¿Listo? Bueno, y les cuento que ya tengo otra vez la videollamada. Estoy conectada de nuevo con Pablo David. Pablo. Hola, ¿cómo están? Bien, bien. Bueno, acá estamos interactuando sobre estos temas de la comunicación asertiva, la importancia de realizar y de tener unas rutinas en el hogar. Ahora, quiero hacer una pregunta y es, ¿cuáles son esos riesgos que usted ha identificado en esa interacción virtual escolar en este momento, tanto para los estudiantes como también para los maestros, que sabemos que también tanto estudiantes como maestros se están adaptando, nos estamos adaptando a este aprendizaje desde la virtualidad? Sí, en este punto quiero ser muy concreto porque los docentes deben tener en cuenta que la emoción es un papel fundamental en todos los procesos comunicativos y de aprendizaje. O sea, la motivación y la emoción hacen que los pelados capten las cosas con una facilidad. Entonces, uno de los riesgos más grandes es la impersonalización del proceso educativo. Entonces, se puede dejar a un lado lo afectivo. Entonces, ya estamos viendo pantallas, muteo canales, dejo que aporten los muchachos en la medida que yo desee y entonces se va a restringir esa interacción, esa chispita que se va en el salón de clase que hacía que la risa, que pudiéramos encontrar ese aprendizaje. Ese vínculo debe tenerse presente. O sea, como docentes, estar todo el tiempo pensando en el afecto, cómo lo voy a motivar. Y lo segundo es, otro riesgo es bloquearse los nuevos paradigmas. Ese tradicionalismo, esa forma catedrática de acercarse a los muchachos, yo creo que se debe transformar poco a poco. La desmotivación viene detrás de eso. Entonces, es muy importante que empecemos a pensar cómo esa cátedra se debe transformar en nuevos espacios y en nuevos paradigmas educativos. Así es, profe Juan Pablo, Pablo David. Así es, abrir la mente, abrir la mente a estos cambios. Y no cerrarnos como que no, a mí no me gusta ver mi profesor desde la cámara, desde la pantalla. No, qué rico estar conectados, qué rico ver también el profe como es ingenioso, cómo es creativo y cómo hace una clase también muy amena a través, digamos, de la virtualidad. Les cuento que tengo una llamada. Está Luis Miguel de Santo Domingo. Luis Miguel, buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás? Bien, usted. Bueno, Luis Miguel, quiero que me cuentes cómo has vivido este proceso y cómo has visto la comunicación en estos días con tus profesores desde la casa. Pues, para mí, nada más. ¿Por qué? No tenemos mucha, digamos, ellos, en dar los talleres que debemos realizar, pero nosotros no tenemos la oportunidad de aprender o socializar el tema. Ah, ok. Ese punto lo vamos a tener acá muy presente y lo vamos a transmitir, por supuesto, a las directivas para que ustedes también puedan socializar y cómo nos creamos de pronto esos espacios para que los mismos estudiantes puedan, digamos, socializar las tareas, los trabajos que tienen y así interactuar desde la virtualidad. Bueno, ¿de qué colegio nos llamas? Desde Gente Unida. Gente Unida. ¡Listo! Luis Miguel, ¿qué más nos quieras contar? Esta cuarentena ha pasado muy bien porque además de que sea un encierro, también es un tiempo que debemos disfrutar y aprender. Así es, un tiempo para compartir en familia y también para aprender. Luis Miguel, te enviamos un abrazo gigante y esperamos siga disfrutando de esta cuarentena y realizando estas actividades. Muchas gracias, ¿vale? Muchas gracias, adiós. Vamos a hacerle troga de despedida a Luis Miguel. Me parece, David. Un mensaje a Luis Miguel. Disfrutar mucho la vida y a pesar de la distancia debe estar la gente unida. Bueno, acá me acaban de notificar algo que María Alejandra le acaba de mandar a María Fernanda. María Fernanda le acaba de enviar un mensaje a Mauricio, el coordinador, que es un excelente coordinador, que un abrazo gigante. Entonces, acá lo saluda su estudiante María Fernanda. ¿Qué le quiere decir, Mauricio, para que una vez aproveche? No, a María Fernanda y a todos los estudiantes de la institución. En este momento los profes y las directivas y todo el personal que elabora en la institución está trabajando fuertemente por sacar adelante este proceso, este proyecto educativo que nos cae en un momento coyuntural de la historia, pero que no nos va a quedar grande, no nos va a quedar grande. Cometemos errores seguramente y vamos a seguir cometiendo errores, pero de cada error vamos a aprender y vamos a crecer juntos, vamos a crecer juntos. Bueno, antes de que ustedes me den esas conclusiones y esos tips del tema que estamos tratando, hoy les cuento que tenemos un video que nos manda la Sofía de la institución educativa Rafael Uribe Uribe. Ella es la personera de esta institución, entonces los invito a que la veamos. Hola, mi nombre es Sofía Ramírez Pérez, personera de la institución educativa Rafael Uribe Uribe y estas son mis ideas para hacer que esta cuarentena no sea tan aburrida. En esta cuarentena podemos leer para así poder matar el tiempo. Otra de las opciones es aprovechar el tiempo jugando en familia. He aprovechado este tiempo para adelantar trabajos escolares y hacer muchos de mis trabajos que tengo para el proyecto de vida de este año. Recuerda la importancia de quedarnos en casa para cuidarnos de nosotros mismos y cuidar a nuestros seres queridos. Y retomamos el programa En Casa Aprendemos y les cuento que nos llegó una pregunta de un docente de la institución educativa Ramón Múnera. Esta pregunta va muy enfocada a Pablo David, con quien estamos en la videollamada. Pablo, ¿estás ahí conmigo? Sí, señora, por acá estoy. Listo, perfecto. Pablo, este docente nos pregunta que qué alternativas o qué estrategias se tiene para las personas que pronto, los estudiantes que no tienen acceso a tantos medios tecnológicos. Ok, ese es uno de los retos más grandes que desde el Ministerio de Educación se ha tenido en estos momentos en la institución que estoy acompañando, la Gilberto Alzatea Bendaño, la Comuna 4. está haciendo, o sea, está gastando el tiempo más grande de reuniones con los docentes directivos para hacer esas reflexiones y se ha llegado pues como a la conclusión de que en esta contingencia lo mejor es que podamos tener físicamente este acceso a los talleres, el acceso a todas las guías para que los chicos en acompañamiento de sus familias puedan tener una terminación satisfactoria de su ciclo académico. Es un tema muy complejo. Así es. Bueno, les cuento, profe, por allá Juan Pablo y ustedes acá que están conmigo que tenemos otra llamada y yo quiero que David reciba esta llamada con Trova. Yo recibo esta llamada que mi espíritu acaricia porque allá en Santa Cruz quiero oír bien, Patricia, que nos quieres hoy decir y nos llenas de cariño vamos a darle un aplauso fuerte a Patricia Patiño ¡Bravo! Patricia, buenos días, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días, muy bien, ¿y ustedes? Bueno, muy bien, Patricia, usted tiene voz de ser mamá, a ver, cuéntame cuántos niños tiene la edad. Tengo una niña de 14 años. Excelente, bueno, cuéntanos cómo ha vivido este proceso de comunicación, tanto de usted que está con su hija ahí, que eso también es muy importante, pero cómo la han vivido con los docentes, usted como mamá y digamos que tu hija también con los docentes en este momento. Bueno, por el momento me ha ido muy bien, en la institución me le han enseñado súper bien, a pesar de todo es un golpe muy duro porque ellos casi de sistema nunca le paraban mucha atención a esa materia, ¿cierto? Pero a pesar de todo quiero felicitar a la institución educativa La Asunción de que han hecho un proyecto muy bien con los niños, mi hija es una estudiante de allá. No, muy contenta con esa institución, felicitar al coordinador Mauricio de que han hecho un proceso muy bien con los niños y los docentes. Bueno, Patricia, ¿cómo se llama su hija de 14 años? Que acá ya está el coordinador haciendo meseñas. Patricia, Patricia, ¿será la mamá de quién? La mamá de Sara Yulipza Molina de séptimo uno. Ah, sí. ¿Puede que no? Claro. ¿Cómo que qué pena? ¿Ya la tiene referenciada? Sí, sí, claro. Listo, le enviamos un abrazo muy grande a tu hija y para ti, Patricia, también. Listo, muchas gracias por tu llamada. Bueno, con mucho gusto y felicitarlos por el excelente programa que están haciendo. Ay, qué rico. Recuerde que estamos todos los martes y jueves de 10 de la mañana a 11 de la mañana y en la tarde estamos con el programa de buen comienzo, que es muy enfocado para, digamos, los niños y para las agentes educativas. Entonces, estamos de dos y media, tres y media también para que estén muy conectados. ¿Listo? Bueno, muchas gracias. Un feliz tarde. Muchas gracias. Bueno, en este momento les voy a dar unas líneas telefónicas que son muy importantes. Estas son las de atención y de entorno protector. Ya saben que si se sienten, digamos, afectados, tienen alguna dificultad en el hogar, con todos estos procesos de aprendizaje y estos cambios que estamos teniendo, ellos ahí están muy atentos a estos celulares. Entonces, atenta nota. 310-236-6849. 310-236-6849. Y también tenemos otra habilitada, que es el 313-460-3131. Estas son las líneas de entorno protector. Bueno, el tiempo se va muy rápido. Ahora sí me voy con las conclusiones de este tema para todos. Y es, ¿qué tips les dejaría a los estudiantes y a los profesores respecto a la manera de comunicarse en los entornos escolares virtuales de aprendizaje? Entonces, ¿qué tal si empezamos por André? Excelente. Es un reto inmenso. Estamos en todo este proceso de adaptación. Fue de un día para otro. Es que hace un mes y medio, 45 días prácticamente, estábamos en los escenarios cotidianos de vida. Ahora estamos en otros escenarios que tenemos que aprender. Entonces, hay un concepto que yo he denominado la humanización de todos estos ambientes de aprendizaje. Y también lo he tocado un poco, Pablo. Detrás de esa pantalla, detrás de todas esas herramientas que nos ayudan para todo el tema del aprendizaje, hay una persona. Hay un ser, hay un niño, una niña, un joven, un adolescente. Entonces, hay que darle esa humanidad, ese respeto. Entonces, yo siempre en el tema de las clases virtuales he dicho, encendamos la cámara un momentico para que nos veamos, sí. Nosotros sabemos que si encendemos la cámara va a haber más consumo del internet, ¿cierto? Entonces, solamente al principio, para que nos identifiquemos, para que reconozcamos al otro, ese otro que está allí. Y darle ese respeto, porque hay otro concepto que se llama la convivencia digital. Ese respeto al otro y unas normas importantes que debemos seguir en el asunto de lo digital y se llaman las netiquetas. Es como esa cortesía, ese saludo especial que yo le doy al otro dentro de todo ese asunto de la comunicación, de la virtualidad. También darle esa posibilidad de retroalimentación al estudiante. Que te encienda ese micrófono para escuchar su voz, porque su voz hace que tengamos más humanidad dentro de ese ambiente virtual, ¿sí? Que no sea simplemente unas pantallas allí sueltas, sino que sepamos que es un medio, un medio que nos facilita este proceso. ¿Qué tal que no lo tuviésemos? Hace como 53 años hablábamos del bachillerato por radio, ¿sí? Entonces ahora se presentan otras oportunidades para comunicarnos, para aprender desde estos medios tecnológicos. Entonces, muy importante, humanización, humanización desde la parte de la tecnología. Así es, yo me quedo con un concepto que usted dio y es convivencia virtual. Me quedo con ese concepto de esta conclusión. Bueno, profesor Mauricio, está usted muy famoso. Me acaban de informar que hemos recibido muchos mensajes de padres de familia, de docentes y de estudiantes de su institución educativa. Entonces, qué alegría que lo están viendo. No los leemos uno a uno, porque imagínese, el programa tiene que continuar y vamos a tener ahorita clase de inglés. Entonces, no se pueden despegar de la pantalla. Conclusiones de este tema, profesor Mauricio. Sí, debemos ser muy flexibles. La flexibilización es la palabra clave, porque como mencionaban ahorita, no todos tienen las mismas oportunidades de acceso a un medio o a otro. Entonces, el profesor está llamado a ser muy flexible en el medio, en el canal que utiliza para la comunicación con los estudiantes. No podemos desaprovechar ningún canal en este tiempo coyuntural, ninguno. Así sea el teléfono. Así es. Así sea el teléfono. Es un canal válido para acceder a la educación. Bueno, y finalizo con Pablo David. Bueno, ahorita tenemos trova, pero Pablo David, conclusiones de este tema. Bien, yo creo que una de las conclusiones o la conclusión más importante es que debemos estar investigando. O sea, debemos investigar todo el tiempo y solidarizarnos en los ambientes virtuales. Tenemos que solidarizarnos con ese vecino, con ese compañero que no tiene acceso. Solidarizar desde la comunicación, lo que decía el coordinador, ser muy respetuosos y empezar a creer que lo virtual es un ambiente que también es real. Así es, muchas gracias Pablo David, muchas gracias André, muchas gracias Mauricio. Hoy desglosamos un poquito de este tema tan importante, comunicación en el entorno virtual de aprendizaje. Y yo me voy con una trova para despedir este bloque del programa e irnos a los mensajes institucionales. ¡Bravo! 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 Y estamos de regreso con nuestro programa En Casa Aprendemos. Y yo quiero recibir al profesor que me acompaña, el profesor Wilder Quiroz Controval, es profesor de inglés. Además, hace parte de una organización austriaca en Grecia, ha enseñado inglés. Bueno, ha hecho muchas cosas, les voy a ir contando sobre él porque la verdad es muy gratificante tener profesores con tan buena calidad. Entonces, David, ¿qué tal si recibimos al profesor Wilder Quiroz? Yo no sé, ¿usted era si me trova en inglés o me trova en español? O las dos. O las dos. Profesor Wilder Quiroz, yo que lo veo tan bien, respóndame esta pregunta. Hola, ¿cómo es todo, mi amigo? Es genial, todo es genial. Bueno, yo acá en la mitad, el uno trova y no sé trovar y el otro habla inglés y tampoco sé mucho de inglés. Mejor dicho nada, entonces les cuento que hoy es perdiendo hoy. Bueno, profe, bienvenido. Qué rico que estés acá con nosotros compartiendo todo este conocimiento. Muchas gracias, Paola. No, yo encantado de estar acá compartiendo con ustedes en esta mañana. Muy bien, los compañeros han hecho un excelente trabajo de apoyo ahorita comentándonos más sobre la educación virtual, una necesidad que tenemos ya ahora inminente en nuestro entorno. Y me parece pues que vamos con mucha energía porque nosotros somos paisas y vamos para adelante con eso. Bueno, hoy vamos a hablar un tema y es lectura en voz alta con preguntas de comprensión a través de una ruleta online. Bueno, en este momento vamos a hacer las preguntas en vivo porque me parece mejor ser como más interactivo para darle el ejemplo también a los profes de cómo lo pueden hacer con los estudiantes. Igualmente les vamos a compartir también otros recursos, pero en el programa de hoy vamos de una vez a hacer el ensayo. ¿Listo? Listo. Entonces, básicamente mi mensaje es para los profes, profes, no tengan miedo de acercarse a la tecnología, a estos recursos. Vamos a mirar cómo de una manera muy sencilla podemos hacer cosas muy, muy buenas. Así es, en el anterior programa, es decir, en el programa del martes estábamos con otro profesor tratando este tema de inglés y él nos decía, bueno, esas palabras que pueden ser nuestras amigas, ¿cierto? Que, digamos, como se escriben o como uno las ve o las lee son muy similares o tienen esa traducción muy, o sea, sexual prácticamente y otras que a veces nos confundimos. Entonces, la idea es ir, digamos, acogiendo este tema anterior y aprovecharlo también en esta comprensión lectora porque me supongo que vamos a encontrar esas palabras que van a ser nuestras amigas. Exactamente. Nosotros en la red de voluntarios de la Escuela de Idiomas de la Universidad de Antioquia venimos haciendo un trabajo en varias líneas y en esta línea básicamente el trabajo es darle estrategias a los docentes de cómo hacer de una manera mucho más sencilla el trabajo de letra escritura, que es uno de los temas más importantes en el momento porque sabemos que tanto en español como en inglés, recordemos que esto es un proyecto bilingüe, no solamente en inglés, también en español. Entonces, lo que queremos es darle a los docentes estrategias fáciles o al menos prácticas que ellos pueden realmente utilizar en la educación virtual. Bueno, yo tengo una pregunta, profe, y es muchas veces se aprende o a leer más rápido inglés o se les facilita mejor la escritura o la escucha. Digamos, estas habilidades, ¿de qué dependen que se desarrollen más unas que otras? Mucho de eso es la interacción, por eso el punto que tocó el compañero de humanizar la educación virtual es súper importante. No solamente es una pantalla, sino que tiene que haber una conversación y esa conversación solamente se puede lograr a través de la interacción. Precisamente en la estrategia de hoy traigo eso, cómo podemos lograr esa interacción a través de preguntas, pero esas preguntas tienen que ser bien planeadas, el docente tiene que sentarse, pensar en sus preguntas y hacer todo el proceso didáctico. Los profesores me entenderán de qué les estoy hablando, que es básicamente pensar cómo a través de esas preguntas el estudiante realmente va a tener un producto que es el aprendizaje. Listo, ¿qué tal si empezamos con el ejercicio? Profesor Wilder, no me vaya a corchar, mejor dicho, no me voy a dejar corchar. David, David, no me haga así, David también va a estar interactuando con nosotros en los ejercicios que el profesor nos tiene para el día de hoy. Claro que sí. Bueno, entonces, si podemos proyectar la lectura en este momento. Está proyectada en este momento. Ah, muy bien. Entonces, vamos con la primera, recuerdo pues que vamos a hacer una lectura en voz alta o Reading Aloud. Y recuerdo que esto es un programa de Semilla Bilingüe, la Alcaldía de Medellín, Secretaría de Educación y Universidad de Antioquia. Vamos a comenzar entonces. Hoy les traigo Willy de Weezer. Willy de Weezer. Paola, what's his name? Willy de Weezer. Exacto, Willy. Y es de Weezer. Vamos en este momento a darnos cuenta, vamos a descubrir por qué de Weezer. ¿Por qué? Entonces, ya sabemos que se llama. Willy. Willy, muy bien. Willy de Weezer. Y esto fue escrito por este libro de Anthony Brown. What's his name? Willy. 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 Willy loves fútbol. Willy loves fútbol. A ver, Paola. Lobs. Repeat. Lobs. Willy loves fútbol. Willy loves fútbol. Willy loves fútbol. Very good. What sport does Willy love? Le toca a David. David. Yo me la sé. Muy bien. David. Repeat, please. Of course. Of course. What sport does Willy love? Willy loves fútbol. Very good. Okay, continuemos. Let's continue. Okay, fútbol or soccer in the United States. Fútbol or soccer. Es decir, de las dos formas. De las dos formas está bien. Está bien. Muy bien. Perfecto. What's his name? Willy. Willy. What sport does Willy love? Fútbol. Fútbol. Willy loves fútbol. Very good. On the weekends, Willy gets up early and has breakfast. After this, he always practices fútbol. Paola, when does he practice fútbol? On weekends. On the weekends, yes. When, when is the question, when is la pregunta, cuando. When, cuando. Cuando. On the weekends. Weekends. Very good. But he does not have boots and no one passes the ball to him. Paola, does Willy have boots? Not. No. No. He does not. He doesn't. Bueno, ya me empieza a corchar. Okay. Vamos a continuar. ¿Vamos bien? Vamos bien, Paola. Yo espero que las casas vayan muy bien. Exacto. Si tenemos llamadas, sería muy rico, de pronto, un estudiante que le guste mucho el inglés o que tenga esa habilidad. Para hacer un ejercicio de interactuar con el profesor. También en este momento, recuerden que tenemos la línea biblista 268-60-30. Muy bien. 268-60-30. In English, in English, please. No, no en inglés, no. Muy bien. Paola, boots. Mira, boots. Boots. ¿Qué es? Libro. Libro. No, no. No, books. Boots. Boots. Zapatos. Ah, muy bien. Ah. Ah, entonces, boots. Boots. Willy no tiene zapatos para jugar fútbol. Okay. Okay. Vamos a continuar. Let's continue. What's his name? Willy. Willy. What sports does he, what sports does Willy play? Fútbol. Fútbol, soccer. Fútbol or soccer. Very good. Does Willy have boots? No. No, no boots. She doesn't. Who does Willy see playing football? Vamos a encontrar esa respuesta. Tú me vas a decir, yo voy a leer y tú me dices, who does Willy see playing football? Who is a person? A person. ¿Quién? Okay. Every day, Willy walks back home after class. At night, he sees someone kicking a ball around. The stranger is playing football. The stranger is playing football. Who does Willy see playing football? The stranger is playing football. Very good. Very good. Who? Teacher, teacher. The producer has very good level of English. Perfect. Yeah. Very happy with you now. Camila, Camila. Very good. The stranger. Okay. Stranger. Stranger. Stranger es una persona que no conocemos. The stranger. 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 ¿Cómo, David? Stranger. Stranger. Muy bien. Muy bien. Vamos a continuar. Willy plays with the stranger. With whom? Who? With the stranger. The stranger. Very good. What is his name? Willy. Willy. What sport does Willy love? Football. Football. When does he practice football? When? On weekends. On the weekends. Very good. Does Willy have boots? No. No. He doesn't. No, he doesn't. Who does Willy see playing football? Who? The stranger. The stranger. Very good. What sport does Willy play with the stranger? What sport? What sport? What sport? Football. Yes. Football. Cuando se va alargando la pregunta, ya uno como que no. Muy bien. Muy espacito verla. Muy bien, Paula. Muy bien, Paula. Como veía que se le incluyen otros elementos. Para mis colegas, mis compañeros profes, no vamos a comenzar con estas preguntas. Vamos a comenzar de lo básico y vamos a ir aumentando. ¿Ok? Ok. A eso es a lo que tenemos que llegar. Si un estudiante fue capaz de hacer las primeras cinco, muy bien. Si hay un estudiante que es capaz de hacerlas todas, muy bien. Pero mañana, ¿qué voy a hacer? Otra vez voy a hacer el mismo ejercicio. ¿Entendemos? Sí, sí. Pero que Paula es buena o mala estudiante. No, va bien, va bien, va bien, va bien, va bien, va bien. Eso es gracias a nuestra coordinadora de piso, Camila, quien ha estado apoyándome. Bueno, vamos a continuar. Lo que decía el compañero ahorita, utilizar también el lenguaje corporal. Profe, ¿qué tal si hacemos como una conclusión de este ejercicio porque ya se nos acabó el tiempo y la recomendación de pronto de dónde podemos desarrollar estos ejercicios desde la virtualidad? Claro que sí. Mira, en el momento tenemos muchos recursos en línea que las empresas han colocado gratis, precisamente para ayudar a la contingencia que hay. Estoy hablando no solamente de páginas educativas nacionales, sino también internacionales. Como lo dije antes, vamos a estar haciendo una divulgación de todos esos recursos desde nuestro grupo de voluntarios para que los profes empiecen a utilizar esos recursos. Te respondo a la pregunta más específicamente. Este tipo de actividades, esta actividad está hecha en PowerPoint. Solamente son diapositivas, pero es la manera en que tú organizas los elementos para que la clase se vuelva significativa. Más a mí. Profe Wilder, muchas gracias por acompañarnos y darnos estas herramientas y estos tips tanto a los docentes como a los estudiantes. David, me voy con una trova porque vamos a cortes comerciales. Al profe le digo gracias porque es bueno y elegante, pero hoy en la clase tuvo dos muy malos estudiantes. Estás viendo En Casa Aprendemos. Y estamos de regreso al programa En Casa Aprendemos. Y recuerden que llevábamos como varios episodios del tema del debate, la importancia del debate con un periodista, un docente y un asesor de la Secretaría de Educación. Hoy tenemos el cuarto, el cuarto tema y vamos a hablar de cómo complementar una idea. David, a debatir a través de la trova. Pues seguimos aprendiendo con energía y con alientos, por eso complementamos ideas y pensamientos y les vamos a mandar. Esto no es un disparate, un video maravilloso, este es el cuarto debate. Pensar es un verbo tan difícil de vivir que no nos damos cuenta de que no pensamos en realidad. Casi nunca pensamos, al menos en el sentido estricto de la palabra. Nos encontramos en un mundo en el que prácticamente a todos se nos ha enseñado a hacer y no a pensar. Es algo que hemos heredado de los abuelos, de los abuelos, de nuestros abuelos. Y de esa forma, que a propósito es muy sencilla, es como nos hemos mentalizado que debe ser nuestra vida. Nuestras pasiones, nuestro cuerpo, nuestras tareas, nuestras mascotas, nuestro trabajo. Nuestra existencia se basa en eso, el hacer. Que voy a hacer la comida, que tengo que hacer ejercicio, que tengo que hacer la tarea, que vamos a hacernos novios, que hay que hacer dormir al niño. Mejor dicho, y ni siquiera sabemos por qué. Pero aunque el mero hecho de hacer una actividad cotidiana como barrer, trapear, requiere un mínimo proceso mental, no se compara de verdad con la complejidad que requiere pensar de verdad. ¿Qué hay detrás de una idea? Descubrir lo que compone una idea, considerar qué se tiene que tener en cuenta antes de ingeniar. Una idea es una interrupción que se presenta mientras estamos desarrollando alguna actividad cotidiana. Que nos hace plantear soluciones para tareas pendientes y proyectos ya sea en curso o a futuro. En fin, una lluvia de ideas se viene acompañada de recuerdos, posibilidades. ¿Qué tal si hago esto o lo otro? Se caracteriza por encadenar personajes, lugares y circunstancias. Pero uno, ¿cómo estructura una idea? ¿Cómo la hace realidad? ¿Cómo la hace trascender? Pero vamos por partes. Primero que todo tenemos que saber de dónde nacen las ideas. Puede nacer ahí donde está cada uno de ustedes escuchando esto, mirando el televisor o el celular. O mientras estábamos descansando. O puede nacer mientras estamos desayunando. O cuando estamos haciendo nada. O cuando estamos a punto de morir. O cuando estamos a punto de... 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 Las ideas nacen en cualquier momento. No presten atención al lugar, al tema que está relacionado o a lo que estaban haciendo cuando les surgió. La idea nace desde la mente. Cuando se conectan hechos, lugares, circunstancias y personajes. Y ese momento que es tan mágico como el inicio de un proyecto que puede cambiar el mundo, no debe pasarse por alto. Es aquí donde comienza en serio la tarea de pensar, de racionalizar la idea que hemos tenido, de alimentarla, de darle comidita, hacerla crecer y llenarla de mucho argumento. Pero ¿cómo complementar una idea a partir de argumentos? Para responder esa pregunta podemos recurrir a una de las lecciones básicas del periodismo. Las WH questions. ¿Las qué? Las WH questions. ¿Qué qué? Ay hombre, las preguntas doble watch. Que se llaman así es porque precisamente en inglés cada una de ellas empieza por las letras doble watch. Así como qué, cuándo, dónde... Eso. O why, que significa por qué. Y así sucesivamente. When, que significa cuándo. Where, que significa dónde. How, que significa cómo. La sustancia del tema aquí es que la pregunta es el punto fundamental. Es el punto por excelencia para la obtención no sólo de información sino de conocimiento. Y si nosotros conversamos con nuestra idea, si la cogemos y le decimos venga para acá. Si le hacemos preguntas a nuestra idea. Y si buscamos las respuestas correctamente. Entonces podemos lograr que nuestra idea no solamente se vuelva fortachona y preparada para enfrentarse al mundo sino que se llene de argumentos. Muy bacano, la medida en que uno va construyendo la idea, que la va reforzando, la va llenando con argumentos. Pero ¿cómo debemos comunicar una idea en un debate para conseguir que sea admitida? ¿Qué cosas hay que tener en cuenta a la hora de compartir una idea y que sea entendida así no estén de acuerdo con ella? Preguntémosle a Tobón. Profesor, ¿cómo logramos comunicar correctamente en un debate una idea que nosotros mismos formulamos y argumentamos? El primer requisito fundamental es la coherencia. Porque sin coherencia lo que se está construyendo es que ni siquiera se logra formular un juicio y mucho menos un razonamiento. Se sabe que los tres elementos de la lógica son el concepto, el juicio y el razonamiento. En realidad un debate es un conjunto de razonamientos y un razonamiento es un enlace de varios juicios. Entonces, si yo soy incoherente, ¿no es cierto? Si digo una cosa, parecería decir lo contrario, yo estoy confundiendo completamente al público, ¿cierto? Entonces quedo como una persona que no sabe argumentar y a no saber argumentar va a quedar en ritmo. Es muy importante la coherencia. La coherencia nace en primer lugar de la claridad que la persona tenga del tema y en la medida en que se lo haya investigado. Coherencia no es sinónimo de dogmatismo. Uno puede tener una coherencia en un razonamiento y sin embargo el razonamiento tener fallas al confrontarlo con la realidad. Pero el requisito mínimo es la coherencia. ¿Qué papel juegan las ideas en un debate? Todo. Es que un debate es una confrontación de ideas. Es básicamente eso. Entonces, sin ideas no hay debate. Y para que haya ideas, conceptos, se necesita tener claro el problema, haberlo investigado. ¿Y qué hacer si una idea surge mientras se está debatiendo? Escucharla, escucharla, asimilarla, si no se entendió lo suficiente, contrainterrogar al contradictor, pero sin agredirlo. Porque si una idea nueva surge, puede estarse creciendo una nueva verdad y no hay que despreciarla. No hay que despreciarla. En casa aprendemos, en casa aprendemos, en casa aprendemos, aquí está Paola Sánchez, yo digo es de lo mejor y quiero porque la escuela es un entorno protector. En casa aprendemos, en casa aprendemos, en casa aprendemos, en casa aprendemos. ¿En dónde? En casa aprendemos. Muy bien, los dejamos entonces conectados con toda la programación del canal Telemedellín y nos vemos a las 2 y media de la tarde para el programa En Casa Aprendemos con Buen Comienzo. Un abrazo para todos, que tengan una feliz mañana. Un abrazo para todos, que tengan una feliz mañana. Un abrazo para todos, que tengan una feliz mañana. Un abrazo para todos, que tengan una feliz mañana. Un abrazo para todos, que tengan una feliz mañana. Un abrazo para todos, que tengan una feliz mañana.